Sephard ha vuelto, y no en forma de fichas, sino en forma de un mod muy ruso y mucho ruso que nos cuenta las aventuras de nuestro cabo favorito durante los eventos de Half-Life 2. Es un mod que acaba de salir hace muy poquito y lo quería traer por el canal. Os leo tal cual la descripción. Half-Life a través de la ciudad es una secuela hecha por fans de Opposite Force. 20 años después del incidente de Black Mesa, G-Man despierta a Adjan Sephard y lo envía a Ciudad 17 durante los primeros días del levantamiento. A lo largo de su viaje, Sephard se encontrará con un grupo de rebeldes que lo ayudará a completar su misión. Además, incluso verá la última entidad viva de la raza X en la Tierra. Bueno, por ahora lo único que nos dejan ver estos rusos es una pequeña demo del principio que nos va a servir como base para hacernos una idea del rumbo que quieren tomar con el proyecto este a través de la ciudad. Como de costumbre, ya sabéis que os dejo los links siempre en la descripción y vamos a empezar porque tengo muchas ganitas de ver esto. Bueno, vemos que solo hay un capitulito. No es una demo, eso me parece que son cuatro mapas, dura muy poquito. Nos lo vamos a fumar de golpe. The Awoken El Despertar. Está en inglés y en ruso, ¿vale? Lo iremos traduciendo así en vivo siempre que sepa, porque yo tampoco soy allí un máster del inglés. Lo que pasa es que bastante evitado, pero creo que es el mismo sonido. Bastante grande la puerta, ¿no? En comparación con las que usa en el Haleidos y Episodio 1. Corporal Shepard, parece que tu tiempo ya ha vuelto. Me disculpo por levantarte ahora. Mis jefes me han autorizado para hacerte un trabajo a corto término. En vez de dejarte perdido por ahí. Traducciones es concedentes. Es por eso que estoy aquí, cabo. Bastante cutre, ¿no? Bastante cutre, ¿no? Las imágenes de estas. Se supone que el mod tiene bastante buena calidad. Porque ya sabéis lo que pasa con los rusos. Porque los rusos suelen ser bastante fanáticos de todo esto. Del Hale y su puta madre. Lo que pasa es que les pierden los chándalos. Entonces, igual le están haciéndote un overcharge. Y les puede ir a comprarse unos adidas por ahí. Entonces, el proyecto se va a la mierda. Que es lo que pasa con el overcharge, ¿no? Vale, se supone... Se supone que todo esto pasa al principio del levantamiento. No me he hecho spoilers, no he visto nada. No es lo que ponía en la descripción. Oh, mire, eh. Las manitas. De separ. Vale. Se pone la máscara y todo, tío. ¿En serio? ¿En serio? O sea, le han puesto una vez como una copia cutrea cuando pillas el... Y se ve que no han sabido hacer el efecto de la visión térmica esta infrarroja que tiene en el López Inforced. Y han hecho una cosa rara. En el López Inforced, cuando enciendes la linterna, lo que haces es... Lo que hace el juego es, en vez de enfocar hacia adelante una linternita como es el Halib normal o el Blue Sea. Lo que se hace es enfocar hacia el suelo con la linterna. Con un radio enorme y luego meterte un filtro verde en la pantalla. Esto parece que lo han exagerado simplemente la linterna un poco más grande así tal cual y le han puesto un color verde. Pero vamos. No les costaba nada hacerla como en el López Inforced. Y aquí está roto, tío. Vale. Lo he visto. Y ya hemos dado las luces. Perfecto. Bueno. No se oye guerra por ahora. La ciudadela, tío. De Awoken. Ok. No se oye mucha guerra. Llegan trenes. No estamos en... Mira. Mira, 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 mira. Esto tiene pinta de que estemos cuando... Cuando Gordon empieza el juego, tío. Cuando sale a la ciudadela después de que te teleportas por error. Vale, tenemos aquí la vigilancia. ¿Estado crítico en Ciudad 17? No parece que estemos muy en estado crítico. No oigo lo que dice. No oigo... Mira. Pues no sé dónde estamos ahora mismo. O sea... No sé si estamos... ¿Ya ha comenzado el levantamiento? No lo sé. Porque se oyen... Se oyen como hispanos de fondo. Pero bueno, eso es normal en Ciudad 17. Siempre hay... Por ahí MetroCovos ejecutando a gente. Va y para... No, que va, que va. Estamos en guerra aún. Hola. Eh, tú eres mi negro favorito. ¿Qué haces a Becky, compañero? Genial. Ya tenemos una cara conocida. Bueno, tampoco era tan difícil. Hola. Vale, no, si... Ok, vale. Ok, sí. Si es que... Yo voy en traje de mi... De EQ, de hecho. Vale. Nos han dicho que... Que son colegas... Que... Si nos ven los MetroCovs... Nos van a matar a todos. Y supongo que me ha activado el ascensor, ¿no? Vale, a pillar armas. Es la mejor manera de salir de aquí con vida. Vale, no, tranquilos. Y tampoco... Las órdenes de matar científicos solo eran en la mesa. Aquí ya no... Aquí ya no importa. Vale. Estamos usando el... El motor del... Del episodio 2, por lo que veo. En el traje. Epa. Lambda. Uy, aquí tengo que pillar a una caja o algo. Para subirme, seguro. Un barril, por ejemplo. Tengo mucha curiosidad. No sé si se verá... En este capítulo el tema de la raza X. Que decía que había un superviviente. Pero de la forma en la que estaba escrita... Mira, 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 mira. Falta actualizar lo que es la... Esto de aquí. El iconito. De la forma en la que estaba escrita el texto en inglés... Quedaba bastante ambigua a la hora de traducirlo. A ver si se refería a las últimas fuerzas de la raza X. O a la única... A la última entidad, ¿sabes? Sobre la tierra. Así que no... Lo he traducido así un poco... Vete tú a saber. Hombre, tío. Bueno, lo importante es que hemos recuperado ya la mierda. Con esto ya tenemos que volver. O sea, me han dicho que venga aquí a buscar armas. Pero solo había un... Me estaba asidadísima, tío. Me apago. Pues nada. Irémos hacia ahí a ver qué pasa. No tengo el ataque secundario de cargarla y darle fuerte, tío. Pero se nota muy potente. Eso me gusta bastante. Amigo, claro. Bueno, recordar que esto al fin y al cabo es una demo. No deja de ser la visión general de lo que tienen esta gente. Estos rusos, muy rusos. Vestidos con... Adidas. Y hasta arriba de vodka. Traje. Ok. Esto igual no tiene mucho sentido, ¿eh? Que puedas recargar el PCV con las... Con las baterías de los Combine. Porque recordemos que Gordon puede porque el Cleaner modifica el traje. Pero vamos. Cualquier cosa, ya sabéis. Lo hizo Jimman. Vale. Tenemos ya... Zombies por aquí. Uy, muy rápida. Ah, es muy rápida. Creo que es un cambio de skin y ya está. O sea, no han cambiado ningún valor del arma. Bueno, yo estoy acostumbrado a que sea bastante lenta, bastante pesada. En el Opus Enforce original. Pero ahora te vienes aquí. Y esto va a toda velocidad. Por cierto, no sé en qué dificultad estamos jugando. Ni lo voy a cambiar. O sea, es una puta demo, ¿sabes? Tampoco. Tampoco hay que venirse arriba. Ala, ala. Venga, que tampoco es patada. Claro. Yo voy con que estoy golpeando fuerte. Pero es que es una puta palanca, en realidad. No sé qué se ha oído. Ahí estamos. Pero vamos, verde por todos los lados. Con la puta lucecita esta. ¡Epa! ¡Qué susto! ¡Hostia, qué puto traje, tío! ¡Qué susto me ha dado! Vale, ok. Mira, eso me mola. Mira, culones. ¡Opa! Igual le han puesto una voz bastante alta. ¿Qué hay que exponer alguna caja o algo en algún barril? No llego. No me queda claro del todo esto. Habrá que buscar las típicas baterías. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Porque había gente trabajando tan tranquilamente. Mira, tenemos una. Queda la otra. Madre mía, si es que soy listísimo, tío. Soy listísimo. Y ahora ya se abrirá esto lo que sea, ¿verdad? Madre mía. Madre mía. Los de mensa ya podéis ir llamando, ¿vale? ¿Cambio de mapa? Madre mía, ¿verdad? Vengo a venir una tras otra, ¿eh? Mira, mira esa mano, tío. No me había fijado. Esa mano de Sephard. Mira cómo mueve esa mano. ¡Qué señor! ¿Dónde estamos? ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Hostia, que tengo zoom! Increíble muerte. Suenan un poco raros los disparos de... ...de pretensión civil. ¿Qué escaleras para subir por si me caigo? Sí, no sé. Me encanta, tío. Supongo que habrá que ir por aquí. No tengo ni puta idea. Pero me ponen lucecitas para marcar el camino. Madre mía, estos rusos van en serio, ¿eh? Hay lucecitas para marcar el camino. Epa, epa, no me han visto. A ver, estos van a meme. No. No, 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 me matan. ¡Madre mía, bro! ¿Cuánto aguantan? A ver. Vale. Ah, tío, que... Me podrían dar el arma también. Esto parece como un centro de control de la estación o algo así. Mira, cajitas. ¡Epa, epa, epa! Estoy oyendo. Sí. Pues no sé si estamos jugando en mi Navidad, nice. Qué poco va a durar ya está. ¿Todos los carteles son iguales? Chapadísimo, mira, sí. ¿Puerta que no tiene manilla? ¿Qué significa que por ahí no es? ¿Qué opináis? En qué dific... Luego al final lo miraremos. Pa, sigue un jueguecillo para los que estáis viendo el vídeo. ¿En qué dificultad estamos, gente? No tengo ni puta idea. Fácil seguro que no es. Oye, pues sinceramente me está molando bastante, ¿eh? Está muy trabajada esta demo. Sabía. Pero bueno, ahí hay sitio. No es como... No es como en los trenes del Cliofear, tío. Aquí puedes irte por los lados. Por lo menos. Vale, chapadísimo, ¿verdad? Estaría muy bien que hubiese un loop de trenes aquí. Y cada 30 segundos o por ahí un aleatorio, ¿no? Entre un minuto y 30 segundos pasar a un tren. Es una tontería. Se hace rápido y le da mucho más vida al mundo. ¡Hola! Madre mía. ¡Ay, perdón! ¡Oh, no, 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 no! ¡Vaya! ¡Qué pena! Igual nos decía algo si la salvamos, no lo sé. Por ahí hay camino. No hay lambda. Pero vamos. Obligatorio ir por ahí. No me queda claro todavía. Es que, claro, en la descripción del juego, del mod, que vuelvo a repetir, tenéis el enlace de la descripción, ¿vale? De mod de B. Nos dice que estamos al principio del levantamiento. Pero, claro, yo el principio del levantamiento lo tomo ya después de destruir Nova Prospect. Pero supongo que no. Por cierto, estamos matando a muchos policías. Metrogops y tal. Ah, no lo había visto, tío. Y no estoy escuchando yo a la vigilancia tomar parte de todo esto, ¿eh? Se supone que que muera un policía. Vamos, es algo tiene que ser algo tener en punto de mira, tío, para la vigilancia. En Hally 2, si no te han visto y le estás en la cabeza, mueren automáticamente. Así como consejito. Joder, tío. ¿Qué os costaba? Voy a poner unas manillas en las puertas. Como aquí. De hecho, son las mismas puertas, solo que esta tiene manillas. A ver, a ver, a ver. Tranquilidad, ¿eh? A poco a poco, así. Que hemos abierto. El color no ha cambiado. Del bicho este. Hijo de puta. Vale, que era por aquí. ¡Epa! ¡Culores! Y por cierto, hay una mierda ahí que tenemos que poner en algún lado. A ver, ¿dónde nos encajará esto? Vete tú a saber. ¿Qué puñetera puerta o mierda? Tenemos que abrir con él. Ah, mira. Y sí. Entonces, la mierda esa de la palanca, ¿para qué? Coño, sirve, tío. ¿A qué ha cambiado algo? No. No, ni puta idea. Pero bueno, continuemos. ¡Ah! No podéis con el poder de... la base San Tego. Vale, esto... Buah, chaval. Anda, que no se nota. Anda, que no se nota. Aquí nada. Vale, hemos cambiado de mapa. Vamos a ver cómo está esto. ¡Puñe, puñe, puñe! Estaba evaluando en qué situación se encuentra Ciudad 17 ahora mismo. No hay nadie ahí arriba. ¿Qué? Hostia. Lo tenía detrás de mí todo el rato. Es que no parece que estemos en guerra. Por aquí no es. ¿Lo ves? Aquí, por ejemplo, sí que se han acordado de poner manillas a las puertas. Coño, espérate. Espérate, ¿dónde estamos? Porque este edificio se parece bastante. Puede que este sea el edificio que subimos al principio del juego desde otra parte. No recuerdo ahora mismo, tío, pero tiene toda la pinta de que lo han sacado de ahí. No, no, esto está al revés. Vale, ok. Hola. ¿Qué tal? Esto está asjodísimo. ¿Qué diablos es eso? Aquí va el resto del barrio. No sé de ti, estoy listo para unir a la protección civil solo para obtener una manera decida. No estamos en guerra, tío, no podemos estar en guerra. Hola, tú decías. ¿Qué pasa? ¿Ya no dices nada más? ¿Te quedaste sin voz? Vale. Madre mía, buena mujer esta. ¡Eh! ¡Hostia, el puto susto, vale! ¿Qué coño te crees que estás haciendo? ¿Quieres que nos maten a todos? Parece que eres nuevo en la ciudad. Ah, soy yo el que está costando las alarmas, ¿no? Vale, me alegro de conocerte a ti también. ¿El qué? ¿Alguien nos ve? Pues el puto Strider es, a lo mejor, no lo sé. Hola, chaval. Ah, esto no estamos en el amantamiento. Está bien, está, está, está burrado todo esto, ¿eh? Sí, sí, este mod promete mucho. ¿Qué ha pasado? Ah, mira, rebeldes. debe ser un ataque aislado, ¿no? Postería de ayudarte, pero no es posible. Ves al otro lado de los canales y encontrate conmigo en el sitio de industrial, vamos. Si es que es posible. Ok. Esta plaza me recuerda a la de... a la del mod del ciudadano que nos encontrábamos también en un edificio de estos que nos encontrábamos con el padre de Grigori dando misa y tal, no es coño. jajaja 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 ¿Qué dices? jajaja jajaja la Magnum es la... es el Eagle, tío. jajaja no tiene la lucecita. Oh, mira, ¿qué dice, loco? hostia, esto lo encuentran los... Vale, me están pillando ya. Ok, 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 ok. Pues nada, me piro. Pero, ¿esto te lo encuentran toda esta munición y armas y flipas, eh, chaval? Un poco. Toma. jajaja jajaja Por cierto, esta puerta no se podía abrir adentro, ¿sabes? No, estamos en otro lado, ok. Tienen que trabajar un poco los tempos con la música. jajaja Pero, la verdad es que está bastante bien. Me da muy buenas vibras este... este puñeteno mod, eh. Y mira que el Sepa no es mi favorito ni nada por ahí. Aquí, vamos a cambiar de mapa. Ahí, ahí, ahí te he visto, ahí te he visto. Posiblemente estemos como... como os he dicho al principio del juego. Cuando se estaba cambiando de modo la ciudadela. Y sea también esto al principio en Half-Life 2. Estaría guapo que durante la aventura tuviésemos que apoyar de alguna forma indirectamente a Freeman, tío. limpiándole un poco el camino para él o lo que fuera. Vamos, que conecten las aventuras de alguna forma, ¿sabes? Sin llegar a verse directamente. Eso, vamos, eso me pondría muy gachondo. Ap ah solopone injuries, aeee le 때문에 a la env leaking a la enviación a la enviación Madre mía, el típico ruso bailando así ahora mismo, el Dimitri, ¿sabes? Como si lo hubiera. ¿Qué es esto? Esto es balas normales, ¿no? Sí. ¡Guau! Ahora que sepa, debe tener unos oídos de... Vamos. Mira, traje nice. Está demasiado alto el... 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 El traje. ¿Esto, cara, es una especie de arena? ¿Hay que esperar a que se abra alguna puerta o qué? No. O tengo que irme por aquí. ¿Me ha chapao? Va a ser una puta arena un rato. Ok. Ok. Ahora que lo he dejado ahí, van a salir por otro lado. Cómo no, ¿eh? Vámonos. Ahora vienen por ahí. No, vamos a volar eso. Algo la he quitado. Supongo que es una arena, digo yo. A ver si resulta que tengo que hacer algo y estoy aquí... Perdiendo el... Sabía, tío, que se iba a abrir esto. Ok. Vamos, antes de que vengan más. Bien. Tío, la de Sarigel y Separ... Es una muy buena combinación. Además, hoy parece que estoy bastante inspirado. Sí, en cuanto te mola el modo, lo que sea, tío. Mira, mira, mira. Buah, chaval. Será por falta de munición, ¿eh? De Magnum, de Sarigel, lo que sea. ¿Para allá arriba? No. Ah, vale. Ok. Voy a recargar. Porque aquí había un puto huevo. Vale, ya está. Son cuatro varitas, pero... ¿Cuántas varitas pueden marcar aquí la diferencia, eh? Quizás al mod, por ponerle algo malo... Porque me está gustando muchísimo por ahora... Es que te meten demasiado de pronto la acción. Te falta así como un poco de... Más de narrativa al principio, ¿sabes? Por decir algo malo, porque... Por ahora, un puto 10, tío. Me encanta. Además, esto lo irá mejorando y tal. Seguro que terminan... Cambiando también el tema de la... De la llave Stillson esta y... Ponernos en modo... Modo Post-Inforced. ¡Epa, epa, epa! Digo... Si vienen cosas raras, a ver si nos vamos a encontrar ahora con la raza X. Hay otro Lambda por aquí. Increíble. Igual esto era una base rebelde. Que luego fue infestada... Por... Por culones. De ahí en Lambda... Y que ahora haya zombies por aquí. No lo sé. Mira. Mira. ¡Epa! Lambda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira, 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 mira! Tenemos aquí una... Una granadita de estas. ¡Epa! Por aquí se puede subir. Si nos dan a la munición de escopeta... Eso significa que... Nos van a reventar los oídos cuando pillemos la escopeta de nuevo. El puto traje. No está programada la salida con la tecla E de la escalera. Eso hay que arreglarlo, ¿eh? Señores rusos. Esto está chapadísimo. ¿Cómo voy a subirme a algún lado o qué? ¡Ah, coño! No había visto esto, tío. De tanto ver árboles no me veía... De bosque. O al revés. Siempre digo las cosas al revés. Mira, además me dan ya aquí la ayuda y todo. Vale, lanzaron a las... Esto es el otro lado de los canales a los que teníamos que ir. ¿Qué nos ha dicho el cal... ¿Nos ha dicho el calvo de antes? Ojito, ¿eh? Ojito, que aquí han pasado cosas. Ojito, porque los rusos están empezando a ser bastante cabrones. Porque un buen combo de estos y te matan en un segundo. Te quitan la vida y los culones normales te rematan. Por supuesto, el PCV nuevo este tendrá antitoxinas también. ¿No lo hemos probado? Pero casi sí... Hombre, gracias. Eso no es la ciudadela. La ciudadela es eso, tío. Está como muy oscura. Se ve hasta el reactor de fusión oscura de arriba de todo. Esto parece que es otro edificio alto, pero diferente. No sé, no sé, tío. Cosas de... Cosas de rusos. Debe ser la sede de Adidas o algo así. Al final de 17. Ahí. ¡Cleaner! ¡Ah, amigo! ¡Cleaner está diciendo que los Morty Gounds... ¡Para los que no saben inglés! ¡Cleaner ha dicho que los Morty Gounds acaban de informar de que él y Vance acaban de ser llevados o capturados a la ciudadela! O sea, estamos... Sí, ahora mismo... Eh... Alex y Gordon están en el limbo... En el limbo. ¡Ja, ja, ja! Mientras llegan al laboratorio de... De Cleaner con el teleportador lento. Ok, al menos ya sabemos... Ya sabemos en qué punto temporal nos encontramos. Esto lo tengo... ¿Esto se puede abrir con granadas? Supongo que no, pero me ha dado esa sensación. Además... No, no. Pero está bastante bien. Habría que ponerle algún ladrillo suelto para que puedas ver el otro lado. No, entonces sí que... Sí que le estás diciendo al jugador que es destruible, pero mientras tanto... ¡Epa, epa, epa! No sé por qué hago esto. No sé por qué lo he hecho, ¿eh? No sé qué había aquí. Maderos. A saber, no los he visto. Posiblemente se veían a través del cristal. No lo sé. Vale. Hostia puta. Vale. Está visto. Espera. Ah, vale. Salto al otro lado. Ok. Vale, vale, vale. Entiendo, 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 entiendo. ¡No, no, no! ¡Hijo de...! No sé disparo. Estaba scripteado, por cierto. Ya iban a disparar otra vez, ¿verdad? No, porque no es explosivo. Bueno. Venga. Esperamos ahí dentro. Mientras eso se abre a su ritmo, ¿eh? No hay perisa. Ya sigue eso. Perfecto. Perfecto. Oh, aquí nos van a cortar ya la demo. Sí. Bueno. Oye, bastante bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Sí, señor. Mira, mira, mira. Desfile de rusos ahora. Todos vestidos hay de adidas. Los trailers, la verdad es que no los he visto. Pero vamos. Todos mis buenos deseos a los rusos estos que han hecho el mod. Y que de puta madre, ¿eh? Que sigan con su desarrollo. Porque está muy bien. Está muy bien. Me ha gustado mucho. Es que, claro, hay rusos y rusos. Porque luego ahí están los otros que te hacen el overcharge, que es una puta mierda llena de bugs, que veta por todos los lados. Y luego vienen otros rusos y te hacen esto. Entonces tú, pues, flipas. Mira, los de Lambda Generation está por aquí también. Oh. Nada. Bueno. A ver. Yo creo que ya. Suponganos. Si está bien hecho hasta el final, nos dejarán en el menú principal de nuevo. Yo confío, tío. ¿Ha petado? ¿Me ha salido el ratoncito por aquí? Ha petado. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Lo he dicho bastante bien. Ya sabéis, tenéis el enlace en la descripción. Y os recuerdo el Remember the Freeman, ¿eh? Este domingo, creo que es, todos a darle cañita al Harley. O sea, a destrozar el medidor de jugadores simultáneos. Esto solo por si lo estáis viendo al día. O sea, si no, pues, pues, reto todos a ver, ya habrá pasado su puta madre. Supongo que lo habremos conseguido. En fin, eso es todo. Así que, hasta aquí. Ya sabéis, si queréis apoyar aún más en el canal, podéis haceros miembros de la Resistencia. Como todo, hasta increíble gente que aparece en pantalla. Además, por supuesto, de toda la cantidad de compañeros que aportan con su granito de arena. Muchas gracias por ayudar a preparar la palabra de Gabe y hacer crecer esta fantástica comunidad. Nos vemos. Suscríbete y si quieres dale a like. Ta-ta-ta-dale, dale a like. Suscríbete y si quieres dale a like. Ta-ta-ta-dale, dale a like.